¿Qué pedo que haces enchufe? Bienvenidos a su último noticiero de la semana aquí en Wefere Juegos Y sin ella dime que eres tú Un genio millonario playboy filántropo Espero que estén muy muy motivados porque vamos a tener bastantes, bastantes, bastantes noticias En primer lugar tenemos una noticia con que Sony te está vigilando Le están quitando los bands a PUBG internacionalmente Y todo sobre los nuevos Switch Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con que Sony te está vigilando Y tú dirás, ¿por qué lo dices? Bueno, es que en un foro en One Angry Gamer Se comentó el caso de una persona que se está quejando con Sony Por haberle baneado su cuenta de Playstation Entonces, pues, o sea, hay varias veces que cometen errores las compañías Y banean a las personas que no merecen ser baneadas, por así decirlo, ¿no? Pero en esta ocasión no fue eso, no fue lo que pasó Porque aquí la persona esta que se está quejando Cometió actos de agresión y un discurso de odio Contra las personas de otro color a la raza del que él es Que él decía ser un hombre blanco Y que todos los demás no merecían ser, este, nada Y que la raza blanca era la suprema y así Entonces, Sony le dijo, oye, esto no va con nuestras políticas Te vamos a banear una semana Entonces no hay problema Él dijo, ah, bueno, pues, entonces voy a jugar en local Trató de jugar una copia digital de su juego Y no lo dejó porque dijo que estaba ligada a la cuenta Y que como estaba baneada, ahorita no se podía jugar Entonces, muy, muy, muy enojado Mandó un mensaje a Sony con críticas Y diciendoles que cómo era posible que hicieran estas cosas Estas prácticas Que no le parecía correcto Que basaran sus argumentos en este tipo de cosas Y que eran prácticas injustas de la compañía Pero los estuvo insultando Y le dijeron así Insultos, obviamente, homofóbicos Racistas, etcétera a Sony Y Sony decidió banearlo permanentemente Muy bien hecho Y pues, la verdad es que este tipo de prácticas A mí me molesta mucho Me molesta que sean así de tontos No entiendo por qué No entiendo por qué Lo ofender a los demás de una manera tan grande Pues una cosa es ya que te llevas con alguien A decirle así como Ah, estás morenito O estás negrito O lo que sea Cuando está un morenito negrito O estás panzón o así Pero ya cuando tienen una relación de amistad Pero si no simplemente así Por bulearlos o por ser groseros No me gusta ese tipo de cosas Una mamá le regaló un control de Xbox One A su hijo antes de morir Así es No quería que su hijo se quedara sin su control de Xbox Que era lo que más quería en ese momento Pero yo creo que ahora quiere más a su mamá de vuelta Y lo que hizo fue Comprarle un control de Xbox One X Específicamente el que dice Project Scorpio en medio Y autografiarlo Bueno, ponerle para John Y que diga de mamá Y justo después de eso Como poco tiempo después de que le otorgó el control Ella murió Y pues Ese fue el recuerdo que le dejó a su hijo Más todos los demás que le daban de verdad en su vida Así que Esto nada más es como algo extra Pero la verdad es que Me gustó bastante Me gustó bastante este guiño Y él dijo que no lo va a usar Porque si no se va a desgastar esto Y lo quiere tener para siempre Esta es una noticia que a mí me impresionó mucho No tanto por el hecho de la noticia Sino porque todavía se seguían arreglando PlayStation 3 y PSPs hasta el momento Ustedes saben si compras una consola Tiene garantía con la misma compañía Y pues tienen la obligación de arreglártela Pero yo pensé que no duraba tanto O al menos que con las consolas que ya tienen mucho tiempo Ya esta garantía se tomaba como caduca o prescrita Pero no Ahorita me acabo de dar cuenta que Apenas Sony anunció que ya no va a arreglar las PlayStation 3 Ni las PSPs Pero hasta apenas O sea imagínate Estas consolas salieron hace muchísimo tiempo En 2008 y 2006 creo también el PSP O sea la verdad es que está bastante bastante cañón Que hayan hecho esto Y que hayan arreglado durante tanto tiempo Que bueno saber este tipo de cosas Nepal anula la prohibición de PUBG en su país Y me parece justo Me parece correcto Y esto lo digo ¿Por qué? Porque precisamente por la razón por la que lo volvieron a poner Me parece justo Porque dice que la constitución de Nepal Establece que todas las normas que expidan Van a ser justificadas y razonables para toda la población Y ellos dicen que esta norma después de analizarlo Pues no era justa y razonable evidentemente Porque las personas que jugaban no lo estaban haciendo Con intención de hacer algo malo Simplemente con la intención de entretenimiento Y de su libre expresión Entonces anularon esta prohibición a PUBG Todos estuvieron muy felices Hubo mucha mucha controversia en torno a estas prohibiciones Yo dije yo mismo dije que estaba mal Porque en cualquier momento Esto le iba a servir a cualquier país Para prohibir algo que no quisiera No sé tipo cosas así Creo que es una gran gran violación Al principio de libertad de expresión No todos los países lo tienen Lo comprendo Pero bueno Quedó bien que ya es libre PUBG Estos son dos anuncios veloces Sobre Persona Uno de mis juegos preferidos en toda la historia Y estoy muy feliz con el Joker Por cierto en el Switch Me gusta mucho Cada vez soy mejor con él El primero tiene que ver con Persona 5R De Royal Como lo conocemos aquí en América Que va a tener su lanzamiento en octubre Ahí en Japón Y va a ser una versión como Mejorada del Persona 5 Con mejores gráficas Más misiones Más historia principal Nuevos personajes Jugables Etcétera Por lo que entendí Quizás puedes jugar con Futaba No entendí bien esa parte Con una nueva morra Que la neta no sé cómo se llama Pero es una chava pelirroja Se creía que iba a ser la nueva protagonista O sea versión femenina del protagonista Pero por lo que se ve Está hablando con Joker al mismo tiempo Entonces creo que no es eso Creo que nada más va a ser otra Phantom Team Y la verdad es que se ve bastante Bastante bien el juego Me está emocionando mucho Va a tener su versión mejorada Para Playstation 4 Pro Va a salir aquí en América en 2020 Entonces lo estaremos esperando Y al otro día Anunciaron Perfo Persona 5 Persona 5 es Este juego que todos decían Que iba a ser el port Del Persona 5 de Switch Por esto de la inclusión De este personaje en el Smash Que iba a ser esto Todos estaban muy emocionados Hasta se filtró en Best Boy De Estados Unidos Que iba a salir algo de Persona En Switch No sé qué Todos estaban muy 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 emocionados Y les aplicaron el meme este De este sí Pero en realidad no Porque si es un juego de Persona En el Switch Si va a salir en Nintendo Switch Este juego Es Persona 5 es Pero es un Persona Que va a ser como al estilo De Dynasty Warriors De hecho están con Koei Tecmo Haciéndolo Y la verdad es que se ve Bastante bastante bueno Estoy muy emocionado Ya quiero que salga Para Playstation 4 Y Nintendo Switch Goku niño llega A Dragon Ball FighterZ Así es A este juegazo De peleas Va a llegar el 9 de Mayo Ya se había anunciado Ya se habían filtrado Algunos scans De Coro Coro Pero ahorita ya lo confirmaron Ya lanzaron su trailer Y sale el 9 de Mayo La verdad es que se ve increíble Se ve que tiene dos level 3 Uno va a ser un poder En específico Y otro es el Dragon Fist Con el Super Saiyan 4 Espero que te puedas transformar En Super Saiyan 4 Estaría increíble Pero si no Goku niño También es muy bueno Ya quiero que salgan todos En el momento en el que salgan todos Voy a jugar con todos al mismo tiempo Todos los personajes me refiero Ya quiero que salga Gogeta Super Saiyan Dios Super Saiyan Porque la verdad es que está Bastante bastante padre Este juego Siempre me ha gustado Yo he jugado aquí creo que una vez Pero me encanta El nuevo Call of Duty Fue revelado Pero no fue revelado Si pero no Así es Como lo escuchas Y esto se debe A que muchos jugadores Profesionales Del deporte del fútbol americano Están muy emocionados Por este juego Y les gusta mucho este juego Y fueron invitados A un evento De Activision privado En el que probaron El nuevo Call of Duty Que ni siquiera se ha anunciado Pero va a salir este año Ya dijeron Los de Activision Que sale este año Y pues algunas cosas De fotos que tomaron Y aparte por lógica De como han sacado Los demás Call of Duty A través del tiempo Se cree que este va a ser Un modo en Warfare Esperemos que esté bastante bueno El último modo en Warfare No me gustó tanto Así como el Black Ops 3 Tampoco me gustó mucho Pero tengo esperanza En este Porque el modo en Warfare 2 Y el 3 Son mis preferidos De toda la historia Y creo que pueden hacer Algo muy bien Entonces esperemos que Activision Esté haciendo todo Con la cabeza Bastante bastante fría Todo a su tiempo Que no lo apresuren Si no salen 2019 En neta no hay problema Pero que esté muy bueno Y ahora si Una de las noticias Más importantes De todo este noticiero Que es Las versiones de Switch Se confirmó Ya 100% confirmado Que en Junio Va a salir La versión de Switch Que digamos Es como Lite Por así decirlo Esta versión Que va a traer Pues no se va a poder Poner en un dock Va a ser 100% portátil Los Joy-Cons No se pueden zafar Es parte de la consola Como tal Es decir Va a ser el sistema Nada más así solo Y pues va a tener Un poco de menor calidad En los materiales De fabricación Etcétera No vamos a entrar A detalles Pero esta versión Que va a costar Mucho menos Para que sea accesible Para todos Y para que Terminar de convencer A esas personas Que dicen Si me la compro No me la compro Está muy cara Ahorita van a decir Está barata No hay problema Vengase para acá Mi Switch Baratito Y por si a ti Te gustan las mejores cosas O tienes mucho barro Para gastar Nintendo va a revelar Una nueva consola En Junio No dijo cuándo Yo creo que es en la E3 Espero que sí Y la verdad es que Estoy muy emocionado Quiero ver que sacan De la manga Creo que le van a meter Pues más potencia Más frames per second Mejor resolución Se imaginan que neta Tenga una resolución Tan buena como de Play 4 o Xbox One Yo sé que estaría Una generación atrás Con las que vienen De Playstation 5 Y Xbox One El que siga Pero la verdad es que Estaría increíble Tener esa calidad Por favor Lo único O sea lo que más pido En la vida Es que por favor Nintendo Le metas más poder A la batería O sea neta Que dure más de 3 horas O sea yo sé que está muy cañón Pero te lo pido Ahora sí pasemos A la parte de preguntas La primera es de Binshitalo Y me dice Hola Durán Buenas tardes Buenas tardes señor Mi pregunta es ¿Para ti cuál es mejor Full Metal Alchemist? ¿El normal o el Brotherhood? Pues para mí El mejor es el Brotherhood Brotherhood Para mí el mejor Es el Brotherhood Porque la verdad Para mí siempre va a ser Mejor la versión Que es de acuerdo al manga Pocas veces es mejor La versión de anime normal Como en Yu Yu Hakusho Por ejemplo Que se les pegó el manga Y ya la acabaron Como quisieron en el anime Y estuvo bastante bien hecho Pero en Brotherhood Creo que en el normal Se crea un poco raro Luego trataron de arreglarlo Con la película Y como que no me convenció Pero en Brotherhood Me encantan los personajes Me encantan los intros De neta Los openings de Brotherhood Son los mejores de la vida Joako FXX Me dice Si Neji no hubiera muerto Hinata se hubiera casado Con Naruto Pede Me encanta tu canal Saludos desde Perú Gracias por mandarme La misma pregunta repetida Porque no te contesté Yo creo Por eso lo hiciste Saludos hasta Perú Yo creo que si Neji No se hubiera muerto También se hubiera casado Hinata con Naruto No tiene sentido De uno que no se hayan casado Porque a Hinata Le gusta mucho Naruto Y a Naruto Pues poco a poco Se dio cuenta Que si le gustaba Hinata Entonces Creo que La muerte de Neji No tuvo sentido Por empezar Creo que Debe seguir vivo Debería haber seguido vivo Pero si se hubieran casado No te preocupes La pregunta es de Poncho WFR Y pues son varias preguntas Porque me has mandado muchas Pero te voy a contestar todas Hola Rey Enchufe Mi pregunta es ¿Qué significa F en el chat? Creo que Por lo que nos han dicho En un juego de Call of Duty Cuando matas a alguien O algo así Presionas F Para dar tus respetos A alguien Entonces cuando ponen F En el chat Es como para darnos honor Hola Rey Supremo Super Saiyajin Que te parece El pase de batalla Fortnite 8 Pues la verdad es que No me gustó tanto Creo que la última skin Está bien chafala O sea neta no sé O sea se los voy a preguntar En buena onda ¿Es alguien famosa O algo así? Porque neta no O sea no me gustó nada La última skin Que es esta persona Afroamericana De pantalón como amarillo Y top como negro No me gusta la neta ¿Y cuál es tu skin de Fortnite? Generalmente favorita La de Ragnaroth No La de Drift Este funko que tengo aquí atrás Esa es mi favorita Porque parece Naruto ¿Y qué opino de Minecraft? Pues No me gusta Porque no me gusta El tipo de juegos de construcción Porque soy malo Pero si fuera bueno Me gustaría mucho Estoy seguro Luego me preguntaste ¿Cómo crees que Ant-Man Saldrá del reino cuántico? Si no has visto Endgame No veas esto Pero lo saca una rata Presionando un botón Ya la vi Y si tengo boletos Luego me mandaste una foto Que decías Viendo al mejor Y sales ahí viendo un video mío Muchas gracias Por decir que soy el mejor Te amo Pero hasta aquí llegó el video de hoy Espero que te haya gustado Espero que se le hayan pasado Muy 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 bien En este videazo Te veo en el siguiente video Suscríbete Dale like Campanita Nos vemos Bye Chau 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 Gracias.